Gracias, presidente, señor ministro, señorías. Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto ley, esencialmente porque les pedimos, le pedimos al Grupo Socialista y al Gobierno que votaríamos favorablemente si había un compromiso de la tramitación como proyecto de ley, pero entendemos que algunos aspectos son sensiblemente mejorables. Ante el compromiso del mismo ministro, obviamente, pues tienen nuestro voto a favor. Algunas de las medidas que ustedes incorporan a este real decreto ley han sido demandadas por nuestro grupo parlamentario, por tanto, como pueden entender, las compartimos, aunque entendemos que en algún aspecto se quedan cortas y en otros son sensiblemente mejorables y en algunos, obviamente, discrepamos. Todas las facilidades que se dan a los transportistas para la moratoria en relación a los préstamos, los leasing del transporte discrecional y del transporte de mercancías, nos parece una decisión encertada, igual como otras moratorias en relación al tema de viviendas. Tenemos un problema muy específico en Cataluña, no sé si afecta a otras comunidades autónomas, en relación a la inspección técnica de vehículos, porque como está planteada, ya se lo plantea en una comparecencia, nos va a bloquear las estaciones de inspección técnica de vehículos y eso va a repercutir en, esencialmente, todos los autónomos y empresas que tienen que pasar inspecciones de estos vehículos y en eso vamos a plantear enmiendas. Nosotros, señor ministro, discrepamos de lo que ustedes establecen en el artículo 25. La verdad es que es muy difícil explicar con la que está cayendo a los ciudadanos que la solución para el reequilibrio de determinadas concesiones es alargar el plazo de las autopistas. Eso es difícil de explicar, es difícil de compartir. Yo sé que ustedes van a argumentar que esto es la forma más barata de poder alcanzarlo, pero nosotros queremos profundizar en esto. Discrepamos en el planteamiento. A la Generalitat de Cataluña se les han planteado también situaciones similares y se están negando a proceder a lo que es fácil, a alargar las autopistas unos meses más, unas semanas más, unos años más. Unas veces por unas razones y otras por otras razones. Ustedes iniciaron, de acuerdo con el compromiso de esta Cámara, liberar una parte de estas autopistas. Nos parece contradictorio con el planteamiento que hacen. Y se lo ha dicho también mi compañero Errejón, hace pocos días aquí recibimos a la representación sindical de más de 2.000 trabajadores afectados por los servicios a bordo y restauración de los trayectos de larga distancia. De estos 2.000 trabajadores, una parte importante están en Cataluña. Y hoy están en ERTE, pero lo peor es que no tienen un calendario claro de cuál es su situación laboral. Un contrato que se interrumpió, que no está perfeccionado y que genera mucha incertidumbre. Les pedimos que en este tema, como nuestros temas en el ámbito ferroviario, señor ministro, sean ágiles en solucionarlo. Se suspendieron muchos servicios. No hemos recuperado la normalidad, pero deberíamos recuperar la normalidad en la prestación de estos servicios ferroviarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias.